Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hacía mucho que quería decir esto, así que lo voy a decir ya Tenemos la R4C de Ash con Mira Akoch, tal cual, ya he conseguido averiguar como es todo, vale Estoy hablando con, bueno, con esta persona que es la que lleva todo el tema de los mods y tal Y ya sé como ven absolutamente todas las armas con Akoch, tal cual, vale Impresionante, la verdad es que es una locura, sinceramente Tenemos aquí la R4C, madre mía, que locura, mira que bonitico, mira, mira Ay, por Dios santo bendito, por Dios santo bendito, por Dios santo bendito Sí, tengo puesto, como veis, un Fugé, siendo Jackal, en fin Dale, mijito, dale Toma, venga, vamos al pozo Tomar aquí, me parece una locura, vale, vamos a probar todas las armas que hay Solamente disponibles con Akoch Vale, una puerta cerrada Madre mía, el barrido que he hecho ahí tranquilamente Vale Madre de bicho Un poquito, me hacen aquí vuelva, me van a ir a poner mi espalda Madre mía, la verdad es que no he de ni una No voy a engañaros, llevo un tiempecillo sin darle a esto Pero tenía bastante ganas de jugar, sinceramente Madre mía, he de probar todo esto, que guay, tío Vale, mira como dispara a través de la pared, tú ¿Sabes cómo se soluciona esto? No, así no, así no, así no que me mato, eh Mijito, así no que me mato Ay, ¿qué pasa? Ahora sí Ahora sí Me ha costado, pero bueno, lo bueno se hace esperar No preocuparse, lo he dicho, luego iremos seguramente con la de Jacker Vale, que también la he estado viendo Y mira, en serio, no me extraña que la quitaran, ¿vale? Porque me ha parecido una maldita locura Nada, nada Es que mira, mira hace esto Mira hace esto, ¿vale? Se ha disparado sin controlar el recoil A ver si, mira, lo he dicho para afuera, ¿vale? Para que vosotros veáis Este arma sin recoil, la maldita locura que era, ¿vale? O sea, mira, o sea, este arma con miracos, ¿vale? Desde aquí Madre mía, compañero, madre mía Madre mía, tú, ¿cómo está esto? Dios mío Esto suena locura Vale, vamos a acabar con este Vamos a ir ahora a ver la de Jacker También hay que ver la T5 de... Un segundito La T5 de Lesion Y me mato Qué bueno, caramelo La verdad es que no sé por qué me... No sé, me he sorprendido, la verdad Si era súper lógico A ver Ya ves tú la coña que hay que tener para qué hacer Eso, madre mía Bueno, vamos a la siguiente arma Vale, esto no tiene por qué haber salido así También te digo Pero bueno, esta es la 416, ¿vale? La arma de Jacker Pero no sé por qué ha salido con este tambor Vale, seguramente sea porque estaba con la de Jin La verdad, pero... Qué raro me parece ¿Cómo se me raro, tío? Madre mía, esta es la Iberi No pasa nada Reinicio, vuelvo a poner lo otro, ¿vale? Madre mía La que hemos liado, tú La que hemos liado Ahora sí, vale Madre mía No preocuparse Bueno, mi gente Como veis en este caso Si sabéis cuál es esta skin Es la skin de Twitch ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en el momento en que tú cambias la... El arma de Twitch por otra Esa skin que lleva actualmente puesta Pues se le pone a la otra Y está, como veis, guapísima Está guapísima Mira este arma, ¿vale? O sea, este es el arma de Jacker, ¿vale? En la Q36C de Jacker, ¿vale? En este caso la tiene... Con Akog No voy a recontrolar record, ¿vale? Para que la gente lo vea y tal En fin Vaya, vaya, vaya Por cierto Este sería el personaje perfecto, ¿vale? Porque encima tiene un arma con Akog Un personaje rápido Ahí va, compañero Tenemos Las pendezas, Che Y tenemos las cargas de Termite O sea, este es un personaje para todo ¿Vale? Para todo, tenemos una secundaria Que es la MP5 silenciada Aunque en este caso no tiene Akog ¿Vale? ¿Por qué? Porque después está secundaria Y en secundaria actualmente no existe la Akog ¿Vale? Mira ese que ha salado, tío Vamos a ir con esta Vamos a ir en sigilo Para que no nos vengan los de otros lados Mira esos ¡Qué guapo, me suena, eh! ¿Qué pasada, me suena, tú? ¿Quiero ir... ¿Quiero te gustarlo tranquilamente? ¡Qué chulo, tío! ¿Qué guapo de arriba? ¿Aquí viene? Vale, vamos a ir de la cañita a esto Vale, pero escucha Increíble, eh Tengo que ser esto para salir Hacer spawn kill Bueno, pues realmente para jugarlo en sí Canalitas Vale, me disparo los de abajo Paro los de arriba Vamos a limpiar primero el baño Vamos a limpiar también esta zona Zona limpia Vale, se han metido en la zona de niños No preocuparse Porque ahora viene aquí El caramelo multi... Todo y... ¿Que está inhibido? No pasa nada Tiremos eso aquí Hay lo que hay aquí, sí Ah, no ha muerto Bueno, bueno, para hacer nada Saco la MP5 Loco Loco No hay nada más ahí, no ¡Qué pasada, eh! ¡Qué pasada que pueda volver a... No sé A jugar con todo esto, tío Mirad cómo queda el camuflaje de chulo, tío Van a estar aquí en esta zona No hay nada en ese escudo No hay nada Menos de momento ¡Hola, amigo! Vale, hay gente en principal A ver, se he escuchado La principal No sé cómo se va a ver Bueno, pues sí que hay gente en principal, ¿eh? Sí que hay gente en principal, sí La madre que me parió Vale, hay seis O sea, quedan seis Pues estarán abajo Puedo ponerte aquí Oh, hombre, que se lo puedo poner Esto va a ir a las cascas Vale, el siguiente que nos quedaría Sería la T5 Y ahora veréis si hay alguna que otra más, ¿vale? Si no, me lo decís en los comentarios Y voy a buscar, la verdad Vale No sé si os pasa a vosotros Pero a mí me pasa un huevo y medio Que en verano soy capaz de jugar bien Porque se me pega Se me pega la piel Pues eso, la piel se me pega Lo que viene siendo la alfombrilla El ratón, etcétera, ¿vale? Vamos a dejar que venga para acá, ¿vale? No vamos a matarlo tan fácilmente ¡Au! Lo he hecho más a ir ahora para la T5 Para que T5, ostin La probé ayer, creo que fue Y vaya Muy bueno, ¿eh? Perdón Estaba esperando que se acabara Sin balas, ¿vale? Muy buena, tú Madre mía ¡Qué locurote de arma! A ver cómo sale el arma Tu buggea A ver Ah, no sale, no sale Vale, vale Aquí deshabilitan las armas Vérete, amigo Vérete No recordaba, madre mía Mi gente no recordaba la SMG Loco Debe cierto que actualmente No tiene nada que ver con lo que era en su momento ¿Vale? En su momento esto era pues como otra arma animal corriente ¿Vale? O sea, tenía muy poco recoil Y era bastante controlable Ahora es Uf, bastante complicadito Nos queda por ver gente que no me acordaba De la de Bandit, ¿vale? Me queda la de arma de Bandit Ya, si esto tira 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 Esto de Bandit va cundiendo, ¿eh? Me mata todo ese Madre mía, como están agresivos últimamente Como están agresivos Uf, es que para controlar esto Se te caben las balas enseguida, ¿ver? Uf, hombre Se te caben las balas enseguida Madre mía He querido tirar O sea He querido tirar las balas del tirón Intentando controlar, pero Vale, está adentro Un poquito Madre mía, menos mal Casi me revienta el lomo, tú Hostia, que me ha matado Ahí va Tengo que decir que, escucha Disparar esto en ráfagas largas Es imposible, tío Al menos que este recoil, ¿vale? Al menos que, obviamente, mira largas O sea En arco, joder Actualmente imposible Actualmente, aunque se pusiera la arco No creo que se fuese demasiado buena Si te digo la verdad No voy a engañarte Uf Más que nada porque sería imposible Disparar tantísimas ráfagas Makis Claro que sí, amigo Y cómo olvidar en este caso A Bandit con Akog Esto, si te digo la verdad Creo que sí va a ser una acertada, ¿vale? Nada de arriba Ya ni parado Ya, esto es un láser, la verdad Si ya lo es O sea, si ya lo era Ahora sigue siendo igual Más lo mismo Loco Está muy cierto Madre mía Pero esto es un Una agrapadora Madre agrapadora O sea, ojalá Si tuviera que elegir Un arma para ponerle la Akog Y que se quedara ¿Vale? En plan de todas estas Que tenemos quitadas Sería literalmente La de Bandit Ya vendrá Madre mía Pero es que esto es una locura Qué bonitico Qué recuerdos No veo nada, tío Es un fantasma Eh, señor Qué bueno, tío Qué chulo Qué guapo, tío Gente, dejadme en los comentarios Cuál de todas estas armas Para vosotros sería la idónea ¿Vale? Para utilizarlo en partida Una de estas aquí Vale, pues Si no están aquí Van a estar todos abajo, ¿verdad? Sí, están todos sin ganaje Qué locura Si tengo la verdad Me quedo con estas armas De entre todas, ¿vale? Si por mí fuera Esta volvería Parece que fíjate cómo es esto, ¿vale? Voy a disparar aquí Sin Fíjate Ahora todos juntos Estás recontrolando Qué locura, tío Qué bonitico, por Dios Recargado Ahora sí Tenemos gente derecha Ahí va Me dispara por la pala, tú Me cago en la leche Toda la vez igual Yo estaba haciendo ahí Una jugada bonita En plan 360 y todo Pero nada, no me ha dejado Pasamos al siguiente arma Mira este Toma el tío Me ha pegado, tú Otro arma más Al que añadir En este caso Con Acox La T5 de lesión Muerto ese Muerto el otro También está Está bastante guay También te digo que Como la MP7 Creo que ninguna, ¿eh? No sé Así a nivel de estética Y tal Me parece que me ha molado Vale, creo que viene uno aquí No Vale, pues no viene Tranquilamente No hay nadie abajo Vamos justo para Ribota Vale Perdón, en este caso Me he cambiado de personaje ¿Vale? En vez de ponerlo en Twitch Me he puesto en The Flash Pero diría que se puede poner En todos los armas que tengan O sea, en todos los personajes Que tengan Acox De arma principal Amigo Zámate Amigo No va a traer Sobre bala No, vale Es que me veo como dispara, tú Uf, y además no se va a nada, ¿eh? No se va a nada ¿Eso es malo? Sí Venga, amiguito Vale, no paramos aquí Vale, pues quedarán 11 11 Estaba mirando aquí, tú Me ha asustado, ¿vale? Qué guapa, ¿eh? Cómo se utiliza, ¿eh? Vale, 7 Ahora sí que estará abajo, supongo No, había uno aquí Que estaba ahí Esperándome a que yo bajara Casualmente Vale, vamos a romper aquí Vale Venga, amigo Vale Vale, que hay gente Hombre, que hay gente Sí, sí, sí Hombre, que hay gente Vamos a bajar tranquilamente Ahora por aquí abajo Lo digo Me mola mucho este arma, ¿eh? O sea, hacia... No sé, así con... Con Acox y tal Cambio bastante Pero mola aún así Van a estar todas aquí, ¿verdad? Madre mía, que la va a ser, tío ¿Cómo suena? Qué guapo, tío Qué chulo Vale, pues creo que quedaría otra más De hecho, creo que queda la Vector con Acox Que también la he visto por aquí Así que vamos a verla ahora en un momentillo Porque creo que sí que se puede poner Así que vamos allá Os iba a traer en este caso La Vector con mira Pero he dicho Bueno Hay que hacerlo a esperar ¿Por qué? Porque tenemos la K1A Qué locura Pero si es que esto está rompidísimo Es decir, rompidísimo De roto De romper De pum Por aquí Por aquí entro Hombre, que si entro Ahí va Que no me ha llegado No me ha llegado el ratón, tú Venga, venga, ven aquí Ahí va Es que, hostias Mirad esto, tío Mirad esto, eh La estoy parando así En plan ráfagas largas Tampoco haciendo demasiado Control de spray Uf Qué locura, ¿no? Madre mía Dios Aquí encima tiene un montón de balas Una cadencia endiablada Dios Estoy en modo diablo, eh Modo diablo Modo diablo Modo diablo Madre mía, tú Modo diablo, eh Modo diablo Ahora como bajo yo de aquí Me matan Así me voy a bajar Así Me han bajado en modo diablo Me cago con la madre que los parió Vamos por otro arma con Ako La verdad es que Esta, si digo la verdad No recuerdo si la he llegado a probar alguna vez En plan, si está dentro del juego Yo diría que no Que se rumoreaba Y TC Pero nada Hay un aquí agachado Sí A ver cómo funciona esto Hostias Eso la verdad es que Cremita, eh Dios Cómo dispara esto, tío Cómo dispara A ver, vamos a ir a la calle Han disparado Vale, eso es de cocina Nada Uff Madre mía Pero dad Dad pedazo de De maquinota, tú Dios Esto es una locura Es que no me extraña Que las armas no estén así Todas con Ako, ¿sabes? Hombre, que esto a larga distancia Uff Que se supone que es para lo que te has hecho, ¿no? Se supone que me está hecho para eso Pero, madre mía Esto para aquí Esto para acá Ay, no lo he matado, tío Qué guapo Como suena Claro, es la Vector de toda la vida, ¿eh? En este caso es la Vector Hostias, ti te han dado a controlar Están disparadas a tope Para ahí controlar Pero es imposible No sé A ver qué distancia vaya No hay nada Qué raro, ¿no? No hay nadie Ahí va Qué extraño Pues van a veritos de garaje Modo diablo Tres Dos Ven, arriba Sí Me quedo sin balas Me quedo sin balas, tío Qué pena Otra más Qué penica, por Dios Vale, vamos a ir por otra arma Porque alguna que tendrá que haber Esperemos que sí Mmm, interesante Pues sí Sí que hay otra Y madre mía En la que es Mira que algo Te voy a dar, tío Qué locura, tío Con la Ako Ela O me ha dicho La Scorpion Evo Con Ako Tal cual, ¿vale? En esta vamos a aturar Bastante poquito Es que esto Hostia Hostia A ver Esto que record que tiene Bueno, record que tiene Es curiosote, ¿eh? Pero bueno O sea, tiene muchas balas Muchísima cadencia Y, hostia Combinado a que Va a pegar unos Es para que te cagas a lo lejos Es que mira Es que mira cómo se va Intento me ha tirado los restos Pero vamos Uf, qué vaga Se va muchísimo O sea, pega muchos Esa coletazos Tal cual, mira Ahí viene aquí otro Mira uno para atrás Para pegar algunos Tiritos, vale Uf, pero se va muchísimo Mira los caletazos Que pega izquierda y derecha Vale, mira Uf, qué va, qué va Y ya me he quedado sin balas Ya What the fuck What the fuck Impresionante Baja por otra Bueno, pues Ya estaría Para despedir a Máshazel En este caso Una locura, ¿vale? ¿Qué arma es esta? Pues, como veis El arma de Alevi, tío La MX4, tío Dios Qué guapo, tío Qué pasada, ¿eh? La verdad es que es una locura Seguramente me quede alguna Que otra arma más En el tintero Pero yo creo que Como primera muestra De todo lo que se puede hacer Hostias Madre mía Pulemos aquí tranquilamente No hay prisas Madre mía, tú La que están veniendo Por aquí, mijito La que nos están pegando Por todos lados Esto es Vietnam, tío Imagínense que irá por delante Vale Qué bueno que viniste, papá Qué bueno que viniste Pero bueno, mijito Además, hay pendiéndonos para aquí Porque esto es una mental locura Lo he dicho Tenemos cualquier arma En este caso Con ACO Bueno, o casi todas, ¿vale? Así que nada, lo he dicho Dejadme en los comentarios Algo que queréis ver En plan caramelo Has probado hacer tal, tal, tal Lo he dicho, mijito Un placer Un buen reto de 4.000 likes Para más videitos como estos Nos vemos en el siguiente videito Adiós ¡Suscríbete al canal!